¡Oh, oh, oh! Ya sabes que me tomo el coño en serio. Te daré un consejo, tómate el coño en serio. Hay una serie de preferencias por coños prietos. Si es peludito, me gustan las tetas. Si las tetas son peluditas, entonces me gusta más el coño. Sobre todo hay que hablarle al coño, hijo. No solo hablarle, hay que hacerle promesas. Hoy en día no hay otro país tan preparado para medir el poder y la libertad del coño como el nuestro. Y estamos obligados a proteger ese coño. Hoy es más que una celebración del coño. Nos entregamos en cuerpo y alma la idea del coño. En fin, amigos, no es solo lo que un coño puede hacer por ti, sino lo que puedes hacer por un coño. No tengo razón, vuelvo. No tengo razón. Gracias. Gracias. Gracias.